En este video vamos a ver una canción para que lo agarren de ejemplo como se usarían los tonos normales del bajo sexto y como se usarían los tonos modernos que están usando los grupos como signo por dar un ejemplo, un grupo de por acá de Texas que usa unos tonos medio raros y que todos, muchos pensamos que son tonos disminuidos, aumentados, elevados y algunos tal vez sí, pero yo estuve estudiando unas canciones de ellos meticulosamente y el chavo, bueno, para comenzar acuérdense que ellos eran rockeros antes de ser grupo pero entonces ellos musicalmente hablando, también preparados los chavos musicalmente hablando aparte lo que hacen son tonos normales pero los usan en otras posiciones en las clases voy a explicar todas esas posiciones por qué están pisadas así y de dónde salieron y por qué las pisan así ahorita voy a dar una, a veces yo le llamo esos tonos homosexuales de cariño ¿verdad? porque se oyen medios, se oyen, se oyen como como se oyen entre menores y homos así medio raros, pero pues es algo moderno que se está usando y hay que entrarle voy a tocar esta media canción de más que se llama estúpido romántico en tonos normales voy a ver tonos normales, estos ya los conocen todos dos siete, todos o sea, en si bemol está la canción voy a seguir media canción con más usando tonos normales y luego voy a seguir media canción usando los tonos homos que les digo a ver qué piensan me voy a pescar de aquí porque está bien larga la introducción pues entra aquí la canción, todos los normales ahí va el ritmo ahí va el ritmo entonces tú no has sentido el dolor ni un falso humor y una canción que debió al amor tú tú es tu tu tú que creas El amor, tú no conoces de desaires, de rechazos, de lágrimas que no ganan el dolor Y un beso y te tiene conformado, una caricia y te besa adoptivado Atrapado, engañado en tu carrizal de ilusiones Despierta, realiza y deja de vivir en ese sueño Despierta, te enviaras de ilusiones Si no ves, es verdad Tus sueños nunca se hacen realidad Ahí termina media canción Ahora voy a poner la misma canción Y voy a usar tonos raros, se van a oír raros, medio light Pero para que me entiendan los tonos, como se oyen, escuchen canciones de Signo Un grupo que se llama Signo, de acá de Texas, es doble G, Signo Vamos a seguirla usando los tonos que ellos más o menos oyen en sus canciones Vamos a ver qué piensan La introducción la voy a hacer igual, ahí me voy a agarrar Ahí van los tonos Estúpido romántico, tú resuelve el amor Estúpido romántico, tú resuelve el amor Tú, estúpido romántico, tú que crees en el amor Tú no conoces de desayres, de rechazos, de lágrimas que no ganan el dolor Y un beso y te tiene conformado Una caricia y te beso anotivado Atrapado, engañado En tu carcel de ilusiones Ahí terminaría la media canción A ver si A ver si alcanzan a oír A ver si alcanzan a oír la diferencia en los tonos Media canción, la primera parte, o sea, tonos normales, clásicos del bajo sexto Y en la segunda parte, no usé tonos aumentados, disminuidos Muy posible, muchos den en las notas Pero lo que hice fue transportar esos tonos A otras cuerdas nada más Mismos tonos, otras cuerdas Entonces, toda esa explicación la tengo en las clases Las voy a tener en las clases de bajo sexto en línea también De cómo usar esos tonos que si hoy en medio somos Pero pues, igual, hay que entrarle a lo moderno A ver qué piensan, dejen sus puntos de vista A ver qué Y me estaban preguntando por Peña Nieto Si aquí lo tengo atrás Aquí está el cabrón Los que me preguntaron por él, pues aquí está Saludad A ver qué piensan, dejen sus puntos de vista